Juan Carlos le encomendó a la pulga por su experiencia en esos terrenos Quiero comprar mi primer caballo, por monedas no nos detenemos Pero que parezca michoacano, pa' que no lo asuste cualquier trueno Los hadas me firmaron la entrega, a Chicago llego en el invierno Puso a temblar a varios vecinos, con el puro apellido paterno Inicio en 325, el indio el primero en su cuaderno La vara la ganó el Skywalker, el lado izquierdo para el payaso Rancho el fénix no hacía pa' la cola, pero no le aguantaron el paso La abierta es para el prieto de en medio, con un blanco llegan de retraso Lo nombraron el diamante negro, por la textura de su corteza Juan Carlos Correa su apoderado, mexicano por naturaleza Nueva generación es su cuadra, Sergio Cruz es el que la encabeza Quiero agradecer el apoyo a mis padres, a mi esposa y a mis hijos Echele primo a Dalí, puro diamante negro ¡Ay, Amalia! A los pesos pesados lo meten, y todos lo miraban pa' abajo Sergio sabía que para pelearles, había que duplicar el trabajo Al roble lo dejó con paletas, y el pase a la final se lo trajo Día 26 del mes de julio, cuatro ejemplares serán citados El aguacate, el martín corona, el cisne llego con el cubano Y cuadra nueva generación, una sorpresa traía entre manos Cuando cien yardas la rebasaron, el campeonato se le asomaba La pulga supo que a su caballo, ninguno de los tres lo alcanzaba Cuando se tracaron las trescientas, el diamante primero picaba 2020 se escribió con oro, Correa se llevó los centavos Sergio Cruz es el pastor más joven, en ganarla de pesos pesados Y por enfrentarse al rey Alexis, ya se encuentran más que preparados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!